En general soy una persona que lee más manga que ve anime y por eso pues el canal está enfocado principalmente al manga en lugar del anime pero sí que veo anime de vez en cuando, no muchos, pero pues sí que suelo seguir por dos o tres series al mismo tiempo y bueno pues me parecía buena idea pues cada tres meses o así pues hacer un repaso a los animes que he estado viendo, que he terminado, que he cancelado daros mi opinión y bueno pues eso, compartir pues esos animes que he estado siguiendo en este caso pues es el primer trimestre de 2024 o sea que cumple pues enero, febrero y marzo hasta este momento y nada pues eso, pues os cuento que animes he estado viendo en estos tres meses Empiezo a lo grande con el que es mi favorito de los que he estado viendo en estos tres meses que es los diarios de la boticaria, el nombre japonés no me viene pero bueno ya sabéis que anime es Yo lo estoy viendo en Crunchyroll, ya lo empecé el año pasado pero es un anime de, o sea que sigue dos temporadas en el tiempo y se empezó en la pasada y continúa en esta, es un anime que me encanta, ya no solo por la historia en sí sino también por los personajes me encanta lo que, todo el personaje de Mahoma, su personalidad, todo ese razonamiento que ella hace esos pensamientos que conocemos y que ella misma narra y los misterios que se van proponiendo en la serie como todo va conectando entre sí, luego las curiosidades también de todo el tema de los venenos, las hierbas todas esas curiosidades que cuenta de vez en cuando Mahomao, también pues el contexto histórico también me parece interesante como se va dividiendo pues la zona esta en la que vive Mahomao o los estratos sociales digamos y bueno también lo que es la animación me parece súper chula el trabajo que han hecho, también muy colorido el anime la música, la banda sonora es de 10 y no me refiero solo a lo que es el opening y el ending que no les suele dar demasiada importancia a eso sino lo que es la música instrumental de dentro de los episodios, me parece que han hecho un trabajo excepcional y apoya súper bien cada momento de la serie y te mete totalmente lo que es ese contexto histórico, esa ambientación del anime y eso cuando estoy viendo el anime no puedo evitar poner el oído y escuchar esas melodías que suenan de fondo creo que me queda uno o dos capítulos para acabar el anime, creo que uno y la verdad que me gusta mucho lo que es el desarrollo que ha tenido el anime en todos estos capítulos si bien es cierto que no tenemos realmente como un objetivo final de lo que es la historia o al menos si lo han dicho yo me lo he perdido pero no es como por ejemplo Detective Conan que hay un objetivo que es descubrir a los hombres de negro y todo eso y recuperar lo que es el cuerpo de Conan por poner un ejemplo pero en este caso realmente no tenemos a partir de cierto punto de la historia no hay como realmente un objetivo final más allá de saber un poco más sobre el eunuco que no me acuerdo del nombre pero bueno Jinxi se llama creo me venían con los nombres pero creo que Jinxi más allá de saber un poco más sobre él creo que no hay como realmente un objetivo pero para eso, para mí en este caso no es un problema no le veo un problema en este caso en otros animes quizás sí porque a lo mejor tiene más lagunas pero en el caso de la boticaria creo que han hecho pues muy buen trabajo contando cada historia y desarrollando cada personaje las relaciones entre sí las relaciones entre Mao Mao y Jinxi creo que es muy dulce y nada, la verdad que me lo paso muy bien con los diarios de la boticaria tiene escenas que son brutales algunas escenas que me han puesto los pelos como escarpias y otras pues que me ha hecho reír y nada, pues para mí la verdad que una de las joyas de los últimos tiempos en cuanto a anime, al menos de los que yo he visto y si no lo ha evitado una oportunidad pues sin duda os recomiendo que la hagáis y nada, está en crunchyroll y como digo pues se va a acabar dentro de nada es posible que cuando salga este vídeo quizás ya haya terminado pero bueno, que son 20 y pico capítulos y merece un montón la pena los diarios de la boticaria 100% recomendado por mí a principios de año terminé de leer el manga de Fushigi Yugi y me apetecía darle una oportunidad al anime a ver qué tal era, cómo habían hecho la adaptación y sobre todo porque al final aquí en España creo, mucha gente descubrió Fushigi Yugi a raíz del anime porque salió en televisión, en la televisión catalana y me apetecía, tenía curiosidad por ver cómo era pues eso, esa adaptación al anime de Fushigi Yugi y está disponible en Crunchyroll lo único que con subtítulos en inglés pero bueno, sí que estaba disponible ahí y pues eso, pues inicié el anime de Fushigi Yugi después de acabar con el manga y llegué a ver tres capítulos o sea, no lo seguí viendo porque ya vi que era una adaptación pues bastante fiel en general creo que no me va a sorprender el resto de capítulos entonces bueno, decidí ver solo tres por ver cómo era el anime y ya se lo dejé ahí no es mal anime para nada de hecho, pues ya como digo es buena adaptación de lo que es el manga escuchar a Miyaka a la protagonista pues quizás se pone un poquito más nervioso que leyendo el manga pero bueno, aún así pues es buen anime lo único que yo diría es la animación que ha envejecido un poquito mal creo que otros animes de la época han envejecido un poco mejor en cuanto a la animación pero bueno, si eso para vosotros no es problema pues eso pues aquí le podéis echar un vistazo ya digo, es un anime bastante entretenido no es ahí la repera pero está guay está divertido y nada aventura, fantasía y está guay al menos lo que es el manga yo me lo pasé bien el anime lo que llegué a ver también está bien otra adaptación de la que tenía bastante curiosidad era la del anime de Aristocracia Campesina basada en el manga de Hiromunakawa el manga autobiográfico de la autora de Fullmetal Alchemist ya digo, tenía mucha curiosidad por ver cómo era porque al final el manga es pues bastante peculiar en su propuesta y bueno la adaptación creo que está bien la animación a mí no me molesta creo que le pega al tipo de obra que es lo único que son diálogos súper rápidos y en el y al final pues es una historia que tiene mucha información sobre el tema de la granja y todo eso es un manga de comedia pero sí que tiene pues datos información y todo eso y creo que en el anime al menos leyéndolo o sea viéndolo con subtítulos creo que procesar todas las informaciones es un poco incómodo o al menos no tan cómodo como es en el manga yo personalmente pues recomiendo mucho más el manga si queréis un manga de humor un poquito absurdo ambientado en una granja ya digo pues autobiográfico de la autora creo que el manga está mejor en este caso ya digo como adaptación no está mal posiblemente para el público japonés pero para el público extranjero que no sabe japonés pues puede ser un poquito más problemático pero bueno eso que vi dos o tres capítulos creo que tres y lo dejé ahí porque ya pues con el manga ya estoy contento así que no me hacía falta pues seguir viendo el anime un anime de temporada que he estado viendo es Signos de Afecto que tenía curiosidad por ver esta esta obra porque el manga sí que es bastante popular y tenía curiosidad por tengo curiosidad en general por el manga pero como no me quiero meter en series abiertas y bueno estoy como más selectivo a la hora de comprar manga pues prefería darle una oportunidad al anime y pues así descubrir lo que es Signos de Afecto entonces bueno pues estuve siguiendo el anime de Signos de Afecto lo estoy siguiendo voy por el capítulo 10 en este momento creo que son 11 o 12 yo creo que son 12 pero bueno que está a puntito de acabar y como propuesta me parece guay el tener una protagonista sorda creo que está muy bien pues contar estas historias yo pues tengo en mi vida he tenido mucho contacto con personas sordas entonces me parece muy necesario que existan animes así que se cuenten estas historias creo que hace mucho bien al principio sí que es verdad que me chocaban algunas cositas sobre todo lo que es la relación entre o sea el trato que de él hacia ella algunas cosas me chirriaban un poquito pero sí que es verdad pues con el paso de los capítulos pues como que ya empezó a a no chirriar tanto y lo vi como más normal más de lo que pasaría en la vida real quizá podemos hablar sobre estos temas en otro vídeo o por Instagram o por donde queráis pero bueno que eso que sí que había como cositas que me chocaban un poquito pero bueno que ya digo que luego conforme ya ha ido avanzando pues ya me parece que ya no están así igualmente la relación me parece bonita creo que está muy bien representado lo que es la la lengua de signos en la comunidad sorda en en el anime pese a las cositas que me sierraban un poquito pero bueno aún así creo que está guay dar pues dar esta visibilidad y la animación también me parece que está muy cuqui muy bonita muy los colores que han utilizado también me parece que le queda muy bien al anime está bien animado las escenas también de lengua de signos me parece que estaban bastante bien hechas los personajes secundarios de signos de afecto también me parece que dan un buen soporte a la historia en este caso pues al anime tanto el amigo de la infancia de ella como los amigos de él perdona que no diga los nombres pero es que de verdad que se me olvidan siempre en cualquier anime o en cualquier manga los nombres los llevo fatal pero bueno lo que son el grupo de amigos de cada personaje me parece que pues eso que dan un buen apoyo a la historia y son interesantes también creo que está bien la visibilidad que hace el anime en cuanto a los problemas a los que se enfrenta la protagonista como por ejemplo pues el acceso al mundo laboral me parece que es como una parte bastante clave que no se suele quizá visibilizar tanto y que es un problema gordo en realidad que pues ese acceso de las personas sordas al mercado laboral es una faena bien gorda y eso aparece en el anime reflejado también me gusta el interés que tiene el amigo de ella en el aprendizaje de la lengua de signos y como incluso su deseo luego es pues ser intérprete de lengua de signos lo único que todavía no entiendo del todo es por qué la madre de ella no habla lengua de signos me parece algo súper raro no lo entiendo quizá en algún punto de la historia se explique pero me parece algo rarísimo que la madre de ella no hable lengua de signos y que se comuniquen a través de carteles o a través de leer los labios no sé me parece algo rarísimo y bueno poco más nada que eso que signos de afecto que lo estoy viendo a mí me gusta creo que es un buen anime de romance y además pues con esa particularidad de la protagonista que le da pues algo diferenciador respecto a otros animes y nada pues si os gustan los animes de romance tenéis ahí pues signos de afecto en Crunchyroll también os quiero hablar un poco de Snack Basue un anime que abandoné llegué a ver tres capítulos no está mal en realidad o sea está bien es divertido lo que pasa es que es un humor absurdo que quizá para mí en el tercer capítulo pues ya se quema o sea yo ya tuve suficiente pero si os gusta el humor absurdo el humor absurdo perdón pues creo que os puede hacer gracia Snack Basue ya digo a mí me hizo gracia en algunos puntos pero pero eso como que tres capítulos ya tuve suficiente ya no necesitaba ver más se ambienta en lo que es pues un bar de estos pequeñitos de Japón creo que se llaman precisamente pues Snack Bar pues eso que son como bares súper pequeños como que van clientes de confianza y tal y bueno pues se desarrolla ahí y van los clientes cada cual más peculiar que el anterior y eso está gracioso la animación me pareció que estaba mejor de lo que esperaba de este tipo de animes la animación está guay y los personajes pues muy locos o sea muy absurdos todo pero pero eso está gracioso pero yo con tres capítulos pues ya tuve suficiente y ya para acabar el último que os quiero comentar que he estado viendo en estos tres meses que además lo he empezado esta semana precisamente es Sandland la adaptación del manga de Akira Toriyama que creo que hay película va a haber videojuego y también pues hay anime que creo que el anime no estoy seguro pero creo que es extiende lo que es la película o es la película tal cual no sé pero bueno creo que están ahí como vinculados total bueno yo estoy viendo lo que es la serie ¿vale? el anime que está disponible en Disney Plus he visto de momento dos capítulos y me ha sorprendido es muy divertido más divertido de lo que yo esperaba creo que también es un anime que pueden disfrutar como todo el mundo es así tanto tú que tienes 30 o 40 años o 20 puedes disfrutarlo pero también si tienes un hermano o hermana pequeño pequeña un hijo hija primo prima lo que sea que es pequeñico también lo puede disfrutar perfectamente Sandland lo puedes poner y se lo va a gozar me gusta el diseño de personajes de Akira Toriyama que es 100% él me parece pues muy representativo de lo que es su arte y me gustan los variopintos que son los diseños de los personajes y los reconocibles que son la historia está guay también me parece que la propuesta inicial está interesante y luego pues cómo se va desarrollando con ese ese grupito que se forma de un humano y dos demonios en busca del agua que escasea en esa zona ese territorio y la animación sí que es cierto que al principio sobre todo en el primer capítulo me chocó un poquito porque hay veces que parece como animación digamos tradicional normal y otras veces es como CGI entonces al principio se me hacía como un poquito raro pero luego ya en el segundo capítulo como que ni me di cuenta ya ya no le presté atención y ya pues fue como disfruta y ya está no sé cómo seguirá Sandland en el resto de episodios pero al menos estos dos primeros me han parecido súper entretenidos ese entretenimiento puro y duro y me ha hecho recordar a lo que era la primera etapa de Dragon Ball la primera etapa incluso pues de Dragon Ball GT esa que no estaba tan enfocado en las batallas sino en la aventura en la exploración en el humor los personajes esa etapa antes de torneos antes de combates de evoluciones y cosas pues antes de todo eso pues ya digo esa primera etapa de GT para mí lo más parecido a Sandland esa primera etapa de Dragon Ball GT y eso pues me hace me da incluso no habiendo visto o leído nunca Sandland me produce esa nostalgia porque me recuerda precisamente a a esa primera etapa de Dragon Ball pero sobre todo a esa primera etapa de Dragon Ball GT y pues eso me gusta la verdad así que nada pues si soy fan de Dragon Ball obviamente yo creo que vais a ver Sandland pero si no pues de paso la recomiendo y si no sois incluso demasiado fan de Dragon Ball creo que está bien que le deis una oportunidad a Sandland porque es un anime súper entretenido para toda la familia para todo el mundo y yo al menos estos dos primeros capítulos los he disfrutado un montón ya os contaré que tal el resto de los capítulos en el siguiente vídeo que haga dentro de tres meses y nada pues esto ha sido todo estos han sido los animes que yo he visto los meses de enero febrero y marzo 2024 si habéis visto alguno de estos pues me gustaría que me contarais que opináis vosotros de estos animes si alguno de ellos lo habéis estado siguiendo si lo habéis abandonado o lo que sea o si queréis recomendarme algún otro anime que hayáis estado viendo pues en estos tiempos para que yo le eche pues hay un ojillo y nada mi idea quizá posiblemente sea hacer un vídeo parecido a este pero con mangas que he leído en estos tres meses y con videojuegos de Nintendo Switch que he estado jugando en estos tres meses también pues para daros ese resumen y eso pues esa opinión porque al final en manga sí que os suelo dar más la opinión pero en videojuegos en anime pues no tanto entonces bueno pues me parece guay pues eso dar esa visión y ese resumen así que nada pues es posible no seguro pero es posible que haga esos vídeos y nada pues hasta aquí todo muchas gracias por verlo y hasta la próxima bye bye